shalom que el eterno les bendiga que el eterno le guarde mientras meditamos en esta hermosa alabanza rogamos al señor que liberte a los atados y te doy oportunidad a que busques libreta libretita lo más importante la biblia donde vas a hacer anotes sea la carpetita la tarjetita la libretita el bolígrafo el lapicito lo que usa el chamar maymar que sea lo que usen vamos ahora abacados bendito eres amo rey del universo te doy gracias en esta hora presento este estudio señor míranos con tus ojos de bondad y misericordia que aprendamos y que cada uno seamos edificado en el nombre de tu hijo amado jesucristo el mesías por los méritos de tu hijo amado jesús del mesías sea tu bondad sea la gloria honra amén amén rogamos que los libertados sean libres en el nombre de jesús bendito sea el nombre del señor si ya has buscado tus cositas o vas a buscarla pues tiene el break si vamos a darle el estudio y vamos a comenzar usted le puede dar para atrás el vídeo y lo puede ver vamos al estudio el tema va a ser arrebatamiento el arrebatamiento este estudio va a ser muy bueno porque vamos a tocar el tema del arrebatamiento también vamos a tocar segunda venida y un poco de armagedón muchas personas no conocen nada del arrebatamiento y segunda venida mucho menos y el majedón nadita bueno pues estamos aquí delante de la presencia del señor y gozándonos en él su palabra dice deleítate en yahweh y él concederá las peticiones de tu corazón así que vamos a la palabra en el evangelio de juan usted le dice san juan pues usted busca en el nuevo testamento o nuevo pasto juan capítulo 14 y vamos a ver las promesas del señor ya la garganta se me está quedando apenas comenzando pero hay que hacer fuerza así que le pido paciencia porque se me va se me pone roca pero hay que seguir evangelio de juan capítulo 14 juan capítulo 14 tema arrebatamiento tema arrebatamiento tema el arrebatamiento y versículo en esta hora juan capítulo 14 verso 2 en adelante vamos a ver las palabras que jesús mismo proclamó por sus labios leamos con toda reverencia juan capítulo 14 verso 2 en adelante pero específicamente vamos a enfocarnos en este versículo en estos momentos con la bendición del padre del hijo y del espíritu santo amén en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros a que fue jesús a preparar lugar para vosotros eso es un punto seguimos verso 3 y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez ahí hay un código vendré otra vez y os tomaré ahí hay otro código os tomaré a mí mismo para donde yo estoy vosotros también estéis es muy importante que este código lo marques o lo anotes y si me fuere o preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para donde yo estoy vosotros estéis y sabéis verso 4 a donde voy y sabéis el camino Jesús Yeshua está a la dieta del padre y fue a una misión a preparar un lugar para vosotros pero dice claramente que volvería y nos tomaría ahora vamos a entrar a este punto este tema si te encuentras ahora mismo en un lugar donde no se predica arrebatamiento segunda venida este no se toca nada hay muchos temas que tienen callados los dones del espíritu santo este el infierno seol lago de fuego este no se puede tocar diablo demonios nada usted nada no se puede tocar nada tenga mucho cuidado la palabra habla de tres doctrinas que aunque no vamos a entrar todavía en ese estudio no estamos en ese pero para entrar al estudio siempre hacemos alguna introducción que podamos ayudarte hay tres doctrinas está la sana doctrina que es la palabra desde génesis vereship hasta apocalipsis revelación descubrimiento o apertura que es el último libro de las sagradas escrituras apocalipsis esta es la sana doctrina completa sin añadir y sin quitarlo está la doctrina de hombre que son mandamientos humanos humanos mandamientos la misma palabra lo dice de hombre y está la doctrina de demonios que es la que se mueve hoy que hablan en contra aún de este tema del arrebatamiento llevando a multitudes a que a que no crean en nada y yo no sé que están esperando porque cuando nosotros le servimos al señor tiene que haber un propósito y es que le queremos ver no nos queremos quedar las personas que han creído en la palabra del señor en algo y lo dejaron de creer eso se llama apostasía creer en lo que dice la palabra en lo que dice la palabra es apostatar así que este tema del arrebatamiento muchos han decidido apostatar y lo dan como soleto como algo que es falso en estos días yo conté la experiencia que tuve nuevamente sobre el arrebatamiento y el arrebatamiento será tan y tan rápido que la gente no se imagina sus ovejas conocen la voz del pastor y eso va a ser así en segundo en segundo fue algo que chocó mi vida y la gente no se imagina hay que sacar muchas cosas para entrar al reino de los cielos aún por cosas que usted dice eso no es nada para Dios es mucho pero vamos a estudiar este tema del arrebatamiento así que definitivamente cuando observamos todo lo que está pasando en el mundo globalmente vemos y observamos perdonen los ruidos de la calle cuando observamos los puntos sociales políticos económicos en el ámbito salud y en el ámbito eclesiásticos vemos como todo en el ámbito global está siendo afectado golpeado violentado y vemos y vemos magnitud de cosas que jamás pensábamos vivir verlo y observar todo lo que está pasando observar todas las agendas y todo lo que se está abriendo el camino para un orden un nuevo orden que lo va a manejar un líder que Apocalipsis lo llama la bestia hijo del diablo hijo de perdición el anticristo pero vamos a hablar este tema apenas del arrebatamiento saludos a todos buenas noches esperando que este estudio sea de ayuda para tu vida el tema es arrebatamiento cuando miramos todos los ámbitos algo está a punto de suceder aún personas que no creen en ninguna religión no creen en nada que tenga que ver con Dios están observando y dicen este mundo está virado este mundo está lo loco y cuando tú escuchas a los boricuas el boricuas dice esto está pata abajo esto está pata abajo porque hay un realmente un desbarajuste un revolú son palabras el gas boricua y usted dice pero que no hay orden no hay orden vamos a ver en este estudio y justamente vamos a ver y vamos a conocer que realmente está a punto de suceder hace más de dos mil años el Mesías Jesús el Mesías Yeshua en hebreo el Mesías el Amashia ascendió al cielo y antes de partir dijo que regresaría y dimos lectura a Juan capítulo 14 verso 3 que dijo y si me fueros prepararé un lugar vendré otra vez él prometió que volvería él no se quedó allí voy a preparar un lugar para ustedes y los voy a dejar aquí arrollados no él dijo vendré y volveré y volveré y os tomaré a mí mismo para donde yo estoy vosotros también estéis o sea él no nos iba a dejar huérfano ni desamparado él dijo que regresaría regresaría ahí hay dos puntos vendré otra vez y os tomaré vendré otra vez y os tomaré ahora el arrebatamiento Jesús va a tocar tierra no ese es el problema que la gente confunde segunda venida con arrebatamiento son dos eventos diferentes y el primer evento es el arrebatamiento entonces ya vemos dos promesas aquí en un solo versículo hay dos códigos vendré otra vez y os tomaré vamos más adelante en Juan capítulo 14 verso 12 de cierto de cierto digo que el que cree en mí las obras que yo hago él también aún las hará mayores porque yo voy al padre él mismo dijo para donde iba él no se fue al cielo a hacer un show porque allí es santidad Dios es santo él fue a la diestra del padre pero fue también él está sentado a la diestra del padre pero él fue también a hacer el trabajito que él dijo que iba a hacer voy a preparar un lugar para vosotros voy a preparar el lugar o sea no me voy a olvidar de ustedes no los voy a dejar huérfanos el pastor cuida de sus ovejas dígame a mí si usted tiene un animalito y usted trata con los recursos que usted tiene de darle lo mejor cuánto más nosotros valemos ante la presencia del señor porque somos lo más importante de la creación de Dios toda la creación es hermosa pero quien obtiene salvación por quien Jesús entregó su vida por cada ser humano de aquí en la tierra aunque diga yo no creo en Dios lamentablemente tengo que darte una noticia tú no crees pero Jesús entregó su vida y es más los demonios creen y aún tiemblan fuerte palabra del señor pero cada cual se respeta su personalidad porque Dios le respeta la libertad que le regaló hay un libre pedrío y el hombre al fin al cabo al fin al cabo tendrá que un día presentarse delante de la presencia del señor aunque no crea porque nosotros no estamos eternos en esta tierra aquí estamos peregrinos pasajeros temporal temporalmente porque tenemos una morada pero vamos a escoger en vida que morada queremos la morada celestial o prisiones de oscuridad y tormento porque el hombre elige el camino y como un Dios tan bueno puede preparar un lugar de tormento porque el lugar de tormento fue preparado para los demonios ángeles caídos pero no fue preparado para el hombre y el hombre escoge ese lugar porque no aparece registrado como hijo de Dios si no le cree le ha negado para ustedes ser reconocido usted va a llenar unos documentos yo soy el padre y yo soy la madre y firma una documentación que se llama registro demográfico certificado nacimiento y ahí aparece que usted tiene la potestad que usted realmente es el padre o la madre con ese apellido que usted es el tutor y se va a hacer acaldo y responsable de ese bebé si nosotros no aparecemos escrito en ese rollo en ese percamino libro de la vida no podemos decir porque la palabra dice que el que le negare él también os negará así que es necesario que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida hay una batalla constante y hay muchas vidas que se están perdiendo por falta de conocimiento otras están rebeldes porque en las congregaciones donde estuvieron cayeron donde hay doctrinas de demonios y fueron engañados y les saquearon los dejaron en la miseria los dejaron en la calle yo entiendo que tu corazón esté rebelde pero Dios no tiene culpa que hay muchos estafadores por eso la palabra dice que escurriñemos todos las sagradas escrituras y que mi pueblo perece por falta de conocimiento viene cualquiera hoy en día abren un kiosco como si fuera un kiosco de arcapurria de piñones piñones en puerto rico para allá para el área después de isla verde entre isla verde y loiza que muchos kioscos donde se venden frituras y todas esas comidas que nos gusta a nosotros los boricuas entonces la gente piensa que abrir un lugar y decir cuatro cosas usando la palabra con medios verdades esa es la estrategia del enemigo desde la antigüedad así que pongámonos a cuenta respeto tu opinión pero la palabra de Dios no la puedo comprometer con nada así que este tema si tú has dejado de creer yo te digo escudriña la palabra no quiere gastar en Biblia tú tienes un celular ahí busca busca los versículos que te estoy dando para que no caigas en este error y si caiste en este error vuélvete humíllate ante la presencia del Señor porque Dios tiene misericordia de que quiere tener misericordia y con razón realmente con triste humillado si te arrepientes y te vuelve y te aparta tu mal camino él tendrá compasión buscarlo mientras pueda ser hallado realmente Jesús prometió algo voy a preparar el lugar pero vendré otra vez y os tomaré para qué para recogernos o sea no nos vamos a quedar aquí tenemos un viaje que dura segundos eso va a ser tan rápido que todo lo que está pasando históricamente que estamos viendo que si enfermedades que si terremotos que si cambios climáticos que el mal está subiendo que Puerto Rico está temblando que en Japón allá está temblando que por allá está temblando que hay una escasez de alimentos que la tierra no quiere dar frutos que hay sequía que los animales están muriendo que hay pestes que hay tantas cosas que el gobierno no puede más que ya hay tanto caos que la gente se está matando que si hay guerra que si hay tantas cosas que usted está viendo y usted dice yo no puedo con esto hay mucha gente que dice yo no puedo más el empuje hay que ponerse en la rueda del alfarero para poder resistir porque esto es apenas el comienzo hay que rindarse la mano del señor mire hermano si usted mira la fecha ya poco para estar que julio de entrada el mes de julio pero si apenas el otro día era diciembre el reloj va avanzando va deprisa avanzando proseguimos cuando miramos en la historia todo lo que está pasando y a un catástrofe que jamás pensáramos que existiera granizo fuerte que si nevaba donde no nevaba que si volcán que si tantas cosas que están pasando fuerte el mal saliéndose de caos todo la naturaleza gemiendo los animales avisando las señales en los cielos las lunas rojas los meteoritos que si esto que si lo otro que si todo lo que está pasando que si las estrellas que si las potencias del cielo la ciencia avanzada la tecnología cada vez más fuerte ya usted escucha este de años comenzó ya el 2004 en adelante comenzó a hablarse de chip hoy se habla más fuerte del chip ya están en muchos lugares implantándole chip a los seres humanos la agenda que se mueve pero el señor prometió vendré otra vez y os tomaré y os recogeré este viaje dura mil segunditos ahí en un abril y cerrar de ojos eso es así eso es así todo lo que está pasando en la historia anuncia que Dios está cerca tenemos que tener el pasaporte del cielo que ese no se compra por ahí ese se busca en una vida de consagración en paz y en santidad y que es santidad una vida separada para él que usted saque su tiempo donde usted se consagre en la palabra en la oración en el estudio en el ayuno en la vigilia en el lamento en el lloro en la búsqueda en la intimidad cuando usted tiene su esposo usted tiene una intimidad con él en todas las áreas ¿verdad? así nosotros tenemos que tener una intimidad con el padre clamo a él y él me responderá buscarle mientras pueda ser hallado si tú tienes a tu esposo y tú no le hablas tú no te comunicas va a haber problema él no te va a responder porque él no sabe lo que está pasando y aunque el señor sabe todas las cosas porque su hoja está allá toda la tierra él le gusta que sus hijos intimiden con él ese es un punto muy muy importante entonces es importante tener el pasaporte del cielo preparado ¿cómo podría ir al cielo? ir al cielo no es ser parte de una religión no es tener una posición no es tener un título y tampoco se compra con el dinero de este mundo por más millonario que sea eso no necesita de nuestro dinero nosotros los seres humanos lo necesitamos aquí en la tierra porque es el modo que se sustenta que se paga una renta un lugar el aire el altar las cosas los detergentes todo lo que se usa en los templos los ministerios que sea el equipo que sea el micrófono aún en estas redes sociales todo es un gasto porque el internet que existe el teléfono todo eso se paga lo que se usa todo lo que se compra todo es un gasto usted sabe porque hasta para engañarse hay que comprar el jabón el gasto eso es otra cosa Dios no lo compramos con nuestro dinero eso es un punto así que oiga bien se ayuda pero no compramos a nadie con dinero así que es muy importante a Dios no se le compra con dinero ni manipulamos con dinero hay un punto para ser salvo que es lo que necesito ser de tal religión tener una posición tener dinero ser un doctor un teólogo no ni aun ser pastor te garantiza ser salvo sabes lo que te garantiza la salvación haber nacido de nuevo como voy a nacer de nuevo pues si ya soy grande no me puedo meter bien dentro de mi madre arrepentidos y convertidos búscate Romano 10 9 márcalo confiésalo con tu boca y créela en tu corazón y Romano 10 9 Romano 10 10 esa es la puerta de Dios esa asignación hay que nacer de nuevo y hay unos requisitos para nacer de nuevo hay que confesarlo hay que apartarse de este mundo bautizarse la agua los niños no se bautizan porque no pecan Jesús se bautizó a los 30 años escuche bien no lo bautizaron cuando nació para que usted vea las doctrinas de demonios las tradiciones de los hombres las estrategias engañosas de falsas sectas y religiones puesta por hombres haciendo imágenes haciendo estampillas invocando y llevando a muchos a la perdición la Biblia la llama la gran ramera imagínese la que ha prostituido a las naciones fuerte entonces muchas religiones han venido con estrategia pero la palabra dice claramente cual es el requisito es nacer de nuevo y no es meternos dentro del vientre sino nacer de un arrepentimiento genuino de una vida que va a santificarse y separarse de este mundo y no es que usted ahora se va a trancar en un cuarto ni se va a encerrar en cuatro paredes y no le voy a hablar a nadie porque me contamino no eso es una falsedad y eso es ser un hipócrita religioso lo que el Señor quiere que nos santifiquemos y que nos separemos de las cosas de este mundo cuando uno anda en el mundo que estamos en esta tierra en el mundo pero usted no va a practicar las cosas que practica una persona que no tiene miedo ahí usted tiene la respuesta para no entrar tanto en detalles porque si no no termina el estudio ya que el estudio es larguito sin santidad nadie verá al Señor la iglesia no espera la segunda venida porque la segunda venida es otro evento el arrebatamiento es el evento que esperan los redimidos los lavados por la sangre del cordero Jesús cuando venga por su pueblo no va a decir venga esta religión venga de tal congregación venga no él va a llamar a su oveja su oveja lo van a reconocer van a reconocer al pastor y van a ir ante la presencia de él obedeciendo al amado obedeciendo obedeciendo al amado así que la iglesia no espera la segunda venida porque no es lo mismo el arrebatamiento es el momento donde la iglesia los redimidos sus ovejas sus ovejitas que están en las bodas en el cielo y su pastor la ha trasladado a ese lugar recuerda Juan capítulo 14 vendré otra vez y os tomaré ahí se cumple el pastor trasladará lo llevará al lugar que fue a preparar en la segunda venida es el regreso del mesía a la ciudad de jerusalén ahí toca tierra la biblia habla claramente el futuro el 65% de toda la sagrada escritura la biblia habla todo lo del futuro por poner un ejemplo entonces la biblia habla del arrebatamiento habla del encuentro del mesías con su pueblo y habla de la segunda venida que es el encuentro con la nación de israel porque con la nación de israel y con todo lo que se quedaron porque el pueblo de israel hasta la actualidad no todo hay un remanente que ha despertado y que le cree que jesús es el mesías pero todavía hay muchos que no quieren saber de jesús como mesías que dicen un montón de cosas simplemente muchos lo ven como un rabino más otros no quieren saber nada otros no lo ven olvídate como un nombre de lo peor cuando jesús es la esencia del amor no hay nadie como jesús no hay nadie como jesús vamos a la palabra en primera tesalonicense capítulo 14 verso 13 en adelante tampoco queremos hermanos que ignores acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza fíjese fíjese que rabí Shaul el rabino Pablo Saulo de Tarso como usted lo conoció fíjese claramente que habla este libro esta carta de primera tesalonicense tampoco queremos hermanos que ignoremos acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza ¿quiénes son los que están durmiendo? a lo que se refiere los que duermen son los que están en el descanso en la presencia del Señor que ya partieron de esta tierra todo el mundo que se muere va por el cielo o por el paraíso no la palabra te da un listado en Apocalipsis claramente los que no heredarán el reino de los cielos pero no quiero entrarle en ese detalle ahora porque vamos a seguir en este tema entonces ¿por qué vemos si aquí dice tampoco queremos hermanos que ignoremos acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza ¿por qué vemos en la actualidad que hoy hay religiones culturales que hacen que rezos que tienen que hacerle y que se ponen después que la persona está muerta que si lleva lo de pena descansar que si vamos a hacer rezos que si vamos a invocar esto que si vamos a hacerle tantas ceremonias al muerto eso no cuadra porque eso es dudar que esa persona está donde en el descanso ¿verdad? entonces ahí usted ve uno de los detalles de las falsas religiones porque la palabra dice tampoco queremos hermanos que ignoreis a los que duermen para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza y los que no tienen esperanza son aquellos falsos de religiones falsas que están vamos a hacerle un rezo al muerto segura por los vivos un muerto toca el cadáver tócalo ya está muerto a menos que el Señor lo quiera resucitar porque creo totalmente la resurrección que Dios devuelve la vida claro que lo hace claro que lo hace y lo digo por experiencia propia mi papá bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor entonces vemos que las falsas culturas y religiones muchas veces están haciéndole rezo que a los muertos que esto es algo erróneo antibíblico que la Biblia no aparece que se haga se haga rezo por los muertos rezarle que si para que vayan a la pena descansar que se vayan para el purgatorio donde están las purgas allí tampoco todo eso es una falsedad y la palabra no habla de purgatorio así que hay que importante entender lo que se está moviendo entonces ellos dan a entender que su familia no está en el cielo ellos mismos están dudando cuando hablamos del Señor mismo el Señor el Señor mismo con voz de mando serán que arrebatado y que es la palabra arrebatado o arrebatar tomado de golpe tomado de golpe juntamente con ellos para recibir el Señor en el aire ese es el evento del arrebatamiento Jesús en el arrebatamiento no toca tierra la segunda venida si muchos han torcido han cambiado y niegan muchos predicadores y si fuera cierto que Jesús no viene en el arrebatamiento que haremos cuando Jesús dice vendré otra vez y os tomará como leímos en primera de Juan perdón en Juan capítulo 14 y como vimos también y estamos poco a poco perdón en 1 Tessalonicense capítulo 4 y estamos comenzando el verso 13 pero seguimos verso 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá con Jesús a los que durmieron en él escuche bien por lo cual decimos esta palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no predeceremos a los que durmieron o sea no vamos a morir porque el Señor mismo con voz de mando con voz del caje con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos que arrebatados y que vamos a hacer con esto ay yo no sabía ay pero como hacer porque yo estoy escuchando el doctor fulano de tal a la hermana pancha la predicadora del momento que bota humo que tiene muchos likes bueno a mi la palabra dice luego nosotros lo que vivimos lo que hayamos quedado que vemos lo que hayamos quedado seremos arrebatados ahí está el punto marquelo verso 17 juntamente con ellos las nubes para recibirle al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor fíjese claramente que el verso 17 eso está ahí clarito arrebatado la palabra ay no que esa palabra a mi no me gusta que a mi me da miedo hay personas que todos le tienen miedo pero la plaga más grande es el pecado y la gente no tiene miedo a pecar ni querer soltar ni rendirse hermanos tenemos que ponernos a cuentas cada uno por estar escuchando a libritos a pastores a rabinos a gente a tantas personas que no creen ni siquiera en Jesús es que no creen Jesús menos va a creer el arrebatamiento y gente que ha apostatado gente que no teme ahí es un peligro Jesús mismo dijo vendré otra vez y os tomaré y lo vimos en Juan capítulo 14 y vemos ahora en 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 17 seremos arrebatados así que esto no es un invento entonces que haremos con estos versículos lo van a quitar porque hay un hay para el que le quite y le añade a las sagradas escrituras y en un juicio terrible las plagas que le vienen entonces vamos a ver cuál fue el primer arrebatamiento en un solo hombre que estaba vivo se acuerdan Enoch Enoch fue el primer hombre en ser arrebatado no vio muerte Dios se lo llevó vivo hacia el cielo así mismo es también Elías para el cielo y quien tomó su lugar Eliseo y en un video en un video antes del diluvio trasladado vivo arrebatado el arrebatamiento arrebatamiento esta palabra en griego se dice arpaso el nuevo testamento no completo pero en su mayoría fue escrito en griego la palabra arrebatamiento es arpaso en el nuevo pacto vemos claramente que en su mayoría fue escrito en griego y al paso es tomado de golpe ser trasladado de un lugar a otro y esto es lo que va a ocurrir a la iglesia cuando suene la trompeta el pueblo redimido será llevado en un abril y cerrar de ojo como dice también primera de corintios capítulo 51 verso 52 estamos entendiendo y esto está clarito clarito bien clarito entonces te diste cuenta que la palabra arrebatamiento no es ninguna doctrina de ningún hombre sino que es doctrina bíblica que el mismo Jesús fue el que hizo esta sana doctrina que esto no fue invento de ningún hombre sino que Dios usó sus instrumentos y sigue usando sus instrumentos para llevar este mensaje no se puede dejar de predicar arrebatamiento y más en este tiempo tenemos que despertar del letardo porque muchas personas ignoran estas promesas y esto es palabra del Señor esto es palabra del Señor y esto es muy pero muy serio esto es muy serio primera de corintios vamos a darle lectura primera corintios 15 51 y 52 fíjense bien el misterio que les voy a revelar revelar no todos moriremos pero todos seremos transformados en un instante en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final de la trompeta pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados vuelvo y lo leo primera de corintios primera de corintios capítulo 15 verso 51 verso 52 fíjense bien el ministerio que les voy a revelar no todos moriremos no todos van a estar muertos cuando sea el arrebatamiento pero todos seremos transformados en un instante en un abril y cerrar de ojo abre y cierra eso es rápido al toque de la final trompeta porque se tocará grande trompetazo pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados fíjate bien si te queda la duda fíjate bien esto está clarito así que sigamos y seguimos en este tema del arrebatamiento el arrebatamiento no es algo secreto es bíblico y no es doctrina de ningún hombre es sana doctrina puesta por mismo Jesús quien dijo os miré al lugar preparar lugar para vosotros pero volveré y os tomaré o sea van a ir ese lugar yo voy a prepararlo yo me voy pero regreso para que ustedes también disfruten conmigo aquel lugar porque hay un lugar que el señor tiene hay un palacio celestial hasta la nueva jerusalén la ciudad santa donde los que estemos listos si estamos listos y se perseveramos hasta el fin y le busquemos vamos a ser arrebatados en un abril y cerrar de ojo tenemos que luchar por esto porque es mejor no haber nacido que quedarse es bien triste el arrebatamiento no es algo secreto la biblia lo establece claramente y lo acabamos de leer en sin número de versículos que hemos dado y han sido bien evidentes cuando será el arrebatamiento muchos falsos están poniendo números tal fecha y todos han fallado sabe porque porque ningún ser humano sabe porque la palabra dice que solamente el padre sabe el hijo más nadie ni aún los ángeles así que ningún ser humano por más cálculos y sumas y quito y rest y multiplica y busco que si aquella profecía pasó por más profeta que te llames porque lo que se mueve hoy en día es el don de profecía pero como hoy en día hay muchos falsos profetas engañadores que quieren llevar a la gente a la perdición ponen hasta la fecha y eso es un error eso es antibíblico nosotros no nos debe importar el día que venga nosotros tenemos que estar preparados todos los días todos los días es muy importante quien lo sabe solamente el padre que humano lo sabe ninguno entonces pero no es un misterio claro que no porque es una verdad que se le muestra al hombre con la palabra de Dios el misterio de la resurrección de los muertos en el tema del arrebatamiento de algo que jamás se ha visto y si muestra que se registra en el antiguo pacto y aún desde la antigüedad y en toda la sagrada escritura vemos que Jesús hizo muchos milagros y hubo resurrección talita cumi Lázaro o sal fuera Jesús mismo yo soy la resurrección la verdad y la vida fueron a buscar Jesús resucitó la tumba está vacía entonces pero la multitud algo que tiene que entender el arrebatamiento es algo diferente no todos dormiremos o sea que no todo el mundo va a estar muerto en el tiempo de arrebatamiento no todos llegarán a la tumba a ver muerte algunos estarán vivos sacarías 14 2 que el profeta sacarían anótelo sacarías 14 2 sacarías 14 2 bendito dios la palabra de dios es poderosa no te puedes dejar engañar por cualquier persona que venga a decirte cuatro disparates sin la palabra usando la palabra con medias verdades porque es que la gente se presta hoy en día para ser tan charlatán porque eso es ser charlatán no podemos no podemos dejarnos engañar la palabra es poderosa el profeta sacarías también habló entonces la tumba de algunos estarán que no todos estarán muertos algunos van a estar vivos y algunos estarán en la tumba pero que pasan hay una promesa para los que duermen en el señor van a ser los primeros en el elevado sacarías capítulo 14 verso 2 habla movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti te conquistarán sacarán tus casas violarán a tus mujeres la mitad de tu habitante el exilio el resto del pueblo se quedará contigo entonces saldrá el señor y peleará con aquellas naciones cuando pelea el día de la batalla y ahí sacarías 14 2 se refiere a la segunda venida la segunda venida cuando el mesías regresa a israel segunda venida regresa toca tierra santa toca tierra eso es segunda venida arrebatamiento ve la diferencia en los aires segunda venida toca tierra ve la diferencia en la segunda venida jesús pisa tierra santa nación santa israel jerusalén israel estará sufriendo el peor sufrimiento y vemos que las casas van a ser saqueadas las mujeres van a ser violadas bueno va a ser un tiempo de mucha aflicción como nunca lo ha visto en israel y mire que israel batalla todos los días para sobrevivir y los muchos sufrimientos que han tenido cuantos judíos todavía son marginados la gente con su odio y con su cosa y el pasado que vivieron y todavía lo que se promueve el sufrimiento pero jeremías lo profetizó se acuerdan el profeta que le llamaban el profeta lloró porque ese profeta realmente tenía una pasión y hablaba la palabra pero en una palabra que el corazón del pueblo se endurecía bueno imagínese decía no andaremos en otras palabras cállate jeremia no te vamos a escuchar no pasa hoy en día que los verdaderos que hablan mire viene juicio haga esto cállate cállate no te queremos oír ahora viene un falso sí 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 ay aleluya hasta los enriquecen la palabra no es para venderse mire lo que dice jeremías capítulo 30 verso 7 ay será un día terrible un día que no tiene parragón será un tiempo de angustia para jacob jacob es israel pero será librado de ella quien va a librar jesús yeshua toca tierra segunda venida segunda venida entonces israel estará sufriendo el peor sufrimiento como dijo jeremías capítulo 30 verso 7 la angustia de jacob que es israel la ciudad santa quedará rodeada por todas las naciones en la tierra regresará al final de la tercera guerra mundial ahí que jesús regresa viene una tercera guerra mundial si viene regresa al final de la tercera guerra mundial la iglesia ya no está la iglesia no está estamos hablando de la segunda venida están los que se quedaron pero no no está la iglesia seguimos entonces cuando regresa regresa al final de la tercera guerra mundial la tercera guerra mundial provocaría que la tercera parte de la humanidad como habló el profeta sacaría el mundo quedará despoblado muchos van a morir cuando hablamos del judío alemán alemán que se le conoce como el cerebro sabio este hombre le preguntaron le preguntaron sobre la tercera guerra mundial y sobre la bomba atómica y él respondió pregunte mejor cómo será la cuarta respondió referente a qué al majedón porque será la batalla de 250 millones de chinos como dice el libro de apocalipsis enfrentando a todas las naciones de jerusalén la ciudad que está ubicada en el centro vuelvo y repito el al majedón será la batalla de 200 millones de chinos como dice apocalipsis enfrentando a todas las naciones jerusalén la ciudad que está ubicada en el centro jerusalén está ubicada en el centro y cuando nosotros vemos en las noticias y usted resume tiempo atrás usted veía ciertos políticos haciendo supuestamente un tratado de paz pero realmente cuando se manifieste en el tiempo donde el anticristo el hijo de perdición o de pecado que la biblia apocalipsis lo llama la bestia que será un hombre locuente político de la tribu de judá porque es judío si es judío y viene de las tribus de las tribus de Israel viene de las tribus de Israel y es la tribu que no está mencionada entonces vamos a seguir recuerde que usted ha escuchado de paz y de seguridad que es lo que hoy en día el nuevo orden estos globalistas están hablando de una supuesta paz y todas esas cosas y la gente está allá hace tiempo desde la antigüedad el misterio de la iniquidad se manifestaba pero hoy más que nunca se manifiesta pero viene un líder con un poder de la oscuridad que va a controlar el mundo con un supuesto pacificismo una supuesta paz para el mundo y perdonará muchas cosas pero ese ese es la bestia el anticristo este personaje que viene silencioso es más perverso de lo que la gente no sabe este hombre de pecado este hombre que la Biblia le dice hijo de perdición hijo del diablo este perverso llevará primeramente a toda una paz pero llevará a la masacre que provocará la tercera guerra mundial y no va a parar hasta la batalla de Armagedón recuerde que le dije que íbamos a tocar arrebatamiento segunda venida y Armagedón vimos que el arrebatamiento Jesús en los aires su pueblo el toma no toca tierra segunda venida toca tierra ahora vamos a Armagedón esta batalla de Armagedón esta batalla de Armagedón los chinos van a guerrero con todas las naciones que maneja el anticristo o también la bestia o el hijo de perdición o de pecado donde este líder que es un falso mesías se atreverá hasta a tocar y sentarse en el templo de Dios Apocalipsis y Daniel dice la dominación desoladora la gente le va a adorar se va a dejar poner mucho se va a poner el sello le van a adorar entonces esta batalla de Armagedón los chinos van a guerrero van a guerrero con todas las naciones que están unidas al anticristo desde donde desde el centro desde Jerusalén la situación será grave pero ahí vemos que descenderá del cielo y saldrá Adonai y peleará por todas las naciones peleará va a pelear el cordero Jesús vino primeramente a servir vino a servir y entregó su vida viene a arrasar con los enemigos de Israel y no podemos confundir los eventos arrebatamiento y segunda venida son dos eventos diferentes vemos claramente que las mujeres serán violadas saqueadas un desastre el señor regresará toca tierra y peleará por las naciones en la segunda venida y vemos los enigmas de Israel los enemigos de Israel claramente y se afirmará sus pies en el monte de los olivos frente a Jerusalén el regreso del mesías de Israel él descendió hasta el monte de donde monte de los olivos ahí regresará el monte de los olivos que pasará con el monte de los olivos se partirá a mitad hacia el oriente en el monte el monte se va a partir por la mitad y se formará un gran valle el valle de almagedón cuando estudiamos sobre el área geográfica de Jerusalén Jerusalén está en el centro de la tierra y cuando vemos el punto del centro de la tierra geográficamente el lugar que ocupa Jerusalén está en el centro al norte está Europa al sur le queda África al este le queda Asia y al oeste América Latina cuando hablamos del almagedón en la batalla de los chinos enfrentándose a todas las naciones que están unidos con la bestia este personaje llamado la bestia anticristo o hijo de pecado de perdición cuando el señor hizo el planeta tierra no habían continentes pero qué pasó que cuando en la creación al principio no existían continentes pero qué sucedió todo antes era unido cuando vino el diluvio ahí fue que la tierra se dividió por eso usted ve que se formaron los países separándose por eso usted observa que África encaja con Brasil porque antes estaban unidos así que si no has tomado este detalle tómalo estuvieran juntos esta tierra pero por causa del diluvio se separaron los lugares y usted estudia los cinco continentes todo lo que pasó en el diluvio y que dividió todo esto entonces cuando las naciones se encuentren en Jerusalén estará un personaje siniestro y quién va a ser ese personaje el famoso anticristo la bestia el falso mesías porque él se alega ser mesías pero no es el mesías verdadero porque él es un falso engañador el pueblo de Israel va a ser engañado y le va a llamar mesías pero el pueblo hebreo en su mayoría en la actualidad hablamos que no acepta Jesús como mesías la nación de Israel caerá presa de un líder engañador político que se levantará en la unión europea confirmando un acuerdo de paz acabando con un terrorismo y una guerra la guerra santa y el terrorismo por un tiempo pero lo reconocerán como una persona bien bondadosa como el hombre de paz y del momento pero sacará la guerra ese falso personaje el anticristo que es de origen judío así que olvídate que si aquel dice que es el presidente de Estados Unidos que si es el de China no, 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 no es judío es judío así que no te dejes engañar vamos a la palabra Juan vamos a buscar vamos a la palabra bendito sea mi roca espero que estés aprendiendo el estudio es largo yo lo he dado lo más rápido lo más elemental que usted lo pueda entender lo más elemental si usted no lo entiende todavía métase en la palabra conocerás la verde y la verdad te la libre la verdad no es el hombre la palabra de Dios Juan capítulo 5 verso 43 yo he venido en nombre de mi padre y no me recibes no reciben a Jesús si otro viniera en su propio nombre a ese recibiré a quien van a recibir a ese falso a quien Jesús se refirió a ese falso persona el anticristo que se llamara Mesías pero no es el Mesías de Israel entonces claramente lo que dice que a él no lo van a recibir pero el falso lo van a recibir entonces hay que quitarse la venda otro vendrá y lo recibirán Apocalipsis lo llama el anticristo la bestia es un lobo disfrazado de oveja un lobo rapaz un humanista que deslumbrará a Israel y al mundo y la gente va a decir wow ese es el hombre del momento pero realmente este engañador lo que viene es primeramente supuestamente con una shalom con una paz pero lo que vendrá es destrucción repentina este es un tiempo profético este es un tiempo de despertar este es un tiempo de buscarle mientras pueda ser hallado esperando que este estudio haya sido de edificación a tu vida y que entiendas que las promesas del señor está a la puerta aleluya así que es un tiempo de entender que Cristo viene que el arrebatamiento es un evento profético bíblico y que esto no es cosa de hombres porque si fuera de hombres no permanecería pero lo de Dios permanece para siempre ahorita yo le hablaba a mi esposo mira las modas que están saliendo las modas pasan y vienen pero la palabra de Dios es la única que no pasa de moda eso se está cumpliendo de tal punto que la gente si no despertamos estamos en peligro aleluya así que es un tiempo de excesivo tiempo de entender que las promesas se han de cumplir saludo Dios te bendiga